Muy buenas, estamos en la discoteca Lui Vega de Calafel, que fue una de las primeras macro discotecas de España, que actualmente está abandonada, así que vamos a hacer una exploración. Aquí por lo que se ve, demostrado un apuñalamiento, y aparte peleas cada sábado o viernes. Sí, cuando se abría, había muchas peleas, era una discoteca muy conflictiva. Hombre, desde aquí no parece que esté muy mal, sí que se ve abandonado, a ver qué tal del resto. Todo aquí delante deberían ser las taquillas. Si quieres te cobro entrada. No, no te preocupes, no os voy a pagar, toca las taquillas. Madre mía lo que había sido esto, que habían grabado anuncios de Dakar, por lo que se ve. Se abrió en el año 88, en el 2008 lo cerraron, lo remodelaron. Miramos esta zona campera que ofrecía la discoteca, o quieres entrar primero? Primero vamos a la discoteca y después vamos para abajo mejor. Cerrada de ella, lleva desde el 2012. Siete años cerrada ya. Mira, no sé si lo podrás coger aquí, pasa en las vías del tren. Ah, sí, sí, por aquí creo que se podría apreciar un poco. Sí, la gente cuando se iba para su casa, los de Calafel, cruzaban por la vía del tren. Imagínate el peligro que tenía que ser eso. A las seis de la mañana, todos borrachos y drogados. Que a las cinco o seis es cuando vuelve a circular el tren. Madre mía, por allí pasando, saltando. Madre mía, ese es un disparate, tío. Es una locura. Después entramos? Entramos... Ah mira, aquí hay un agujero. Entramos ahora. Venga, va. Entra tú primero. Vale. Porque hay algún asesino que también me echen por aquí. Dios. Ponte un tema de rock, Cristian. De los ACDC, ¿no? Lo que pasa es que estos sitios crujen. Tienen ruidos extraños y no significa que haya nadie, pero es que crujen. Mira por allí debajo. Por allí debajo. Ostras, tenía segunda planta y todo. Sí, que es lo que se ha caído. Que es todo, ¿eh? En el suelo. Pero está muy destrozada, ¿eh? Para solo llevar siete años... Siete años. Es muy grande. Mira, el lavabo. El lavabo ahí colgado, ¿no? El lavabo aéreo. Porque aquí tenía que haber otro piso. Porque aquí tenía que haber otro piso. Aquí ha dormido, gente. Sí. Sí. Un saludo. Tienes suelos. Un saludo. No, no, no. No. No, no. el vandalismo que hay aquí suerte que del techo me fío bueno la exploración urbana que se hizo al hotel era más peligroso que esto no piso en el tato de la basura a ver si nos clavamos algo si porque esto tenía pinta de ser una vidriera monumental y punto si además hay una puerta tapeada que le tapearon las puertas para que la gente no entrara y mira hicieron un agujero en la parte ahora la buscamos ahora bajamos si ahora bajamos mira un puentecillo lo que pasa es que esto es una discoteca donde la gente se emborracha el problema es que esto tiene que ser super peligroso imagínate por aquí uno que va borracho y se cae para abajo pega un ostión alguno habría que no te extraño y eso debe ser como la carpa ¿no? una carpa si una carpa si tiene pinta de ser una carpa y seguro que no había solo una allí en la zona de la piscina solo que también tenían musiquita y cosas raras seguro y esto tiene pinta de lavabos exteriores para el tema de cuando lo hacían en verano y de estos si en la lavabos esta discoteca por lo que se vea un mito para la generación de nuestros padres también en el 88 más o menos para nuestros padres a lo mejor no pero si tuviéramos hermanos mayores tu y yo seguramente si tu hubieras venido que tal está debajo esa es no no o no no End n organ Mira, es un chiringuito Mira, tenían hasta chiringuito y todo Madre mía, hace un montón de años que no voy a una discoteca Para una que vengo está abandonada Bueno ¿Puedo tú también, no? Sí Se podría decir que sí La paura que venimos está abandonada Mira, por ahí también hay escaleras Vamos por la derecha Aquí Sí, ¿no? Nos falta el machete Está en el estilo selvático Podríamos haber comprado un machete en la Almería de aquí Sí Pues un caso de apuñalamiento, ¿no? Demostrado Riesgos de borrachos en vías de tren Peleas todos los fines de semana Peleas, no a diario, pero bueno Cada semana que se habría movido Sí Es que es peligroso juntar a la gente que... El problema también es que es demasiado grande la discoteca Sí, muchas personas No, no, mira Muchos rincones Demasiados rincones Seguro que... no sé De cuánto sería De cuánto sería la plantilla que tenían aquí de seguratas Pero como no fuese en... ... Ostras, pues aquí había algo, eh Aquí había algo Porque tiene puertas Tiene puertas y todo La bodega Debía ser la bodega del chiringuito de arriba Aquí había más lavabos O los cambiadores No, eran lavabos Fíjate, tiene el tubo ahí Sí Tiene el desagüe Pero la gente se la lleva para su casa, no lo sé Contar rotos arriba Acá había un montón de lavabos rotos Ah, mira, aquí están Aquí hay trozos Sí Mira La... Buah Aquí al que le gustara destrozar Si Bueno, es que ya lleva siete años La naturaleza se abre paso Claro, y además están ajardinados Sí Y teniendo los litros de agua que tenía en la piscina Ostras Estamos al lado de las vías, eh Sí, sí, sí A la derecha tenemos la vía de tren Estos palos son peligrosos, eh Yo no sé si... Esto no soportará Pasa por aquí Es impresionante lo rápido que la naturaleza reclama lo que es suyo Ahí va Porque no estamos hablando de 20 años Y era grande con ganas, eh La piscina Eh, vigila, no pisen mucho por ahí, no vaya a ser que nos resbalemos No creo yo, pero... Sí, te puedes resbalar, sí, ten cuidado Sí Mira un carro del Mercadona No nos queremos caer Si nos caemos tienen que venir la bombera por nosotros Porque encima que no hay ni escalera No hay escalera, no Te tendrías que ayudar con el tubo ese Y si llegas Aparte de la mierda Con la mierda que hay ahí abajo Ya te digo, prefiero morirme Que no la quiero después de ducharme, eh Jajaja Ah, esto ya no resbala Esto de aquí No, peligroso es el otro Esto es una piscina muy extraña Mira la cascada La cascada Tenía cascada ahí todo por lo que se ve Flipada Esto ha sido un mito Y se ha quedado como leyenda Si, si Hombre piensa que fue una de las primeras macro discotecas de España, eh Te lo pillo desde abajo Mira donde se ponía el fotógrafo a hacer propaganda ¿Eh? Mira donde se ponía el fotógrafo a hacer propaganda Me están comiendo los bichos, tío Me están comiendo los bichos, tío Es que es muy difícil mantener el control de un... De esta capacidad De esta capacidad de gente Es muy difícil mantener el control Pero es que es lo que te he preguntado antes ¿Cuántos... ¿Cuántos... ¿De cuántas personas sería la plantilla de seguridad? Solo Solo Como si no... Si no eran 40 o 50 no hacían nada Esto lo que sí que sería guapo como hotel, eh Como hotel sería guapo Si Si Lo malo es que tiene lo había de todo al lado Esto seguro que era otra barra Tiene toda la pinta Si De ser otra barra Aquí a lo mejor habían bancos Sofás los dudos Pero seguro que no habían bancos en su día Yo lo que flipo es eso Que la gente saltando por aquí Pase para su casa las chistes de la manifestación Vale Yo no lo entiendo Yo no lo haría Pero es que yo tampoco Pues muy borracho que fuera Yo espero que no pillara nunca nadie Un tren, ¿sabes? Yo diría que no Pero yo... Bueno, es por uno de los hechos Que también se cerró la discoteca Para asegurarse de que... Claro De que no hubiera debido por ese tema Porque es que... Bueno, supongo que tendría un poco de cercado, ¿no? No sé Y no pasaremos por el puente, pero bueno ¿Quieres pegar el salto, Cristian? ¿Quieres pegar el salto? No, no, déjate de historia Hombre, que allí se puede pasar por ahí poniendo el pie No, déjame Está muy corroído Si tenemos el mar al lado Mira, la playa ¿Eh? Mira la playa La playa de Calafel No, no, que se ve deprimente Pero está chula Está chula la excursión Y volvemos a la entrada De hecho, creo que se entraba... Mira, se entraba por aquí Mira, se entraba por aquí ¿Y no pusieron el nombre de la discoteca en honor a... A un avión? Una avioneta que se estrelló justamente en ese... En una... Un avión de la... De la guerra civil Que se estrelló justamente en estas coordenadas Se llamaba Lui Vega Lui Vega Lui Vega La avioneta S se llamaba así Y... Se estrelló por aquí Por eso... Por eso está allí la avioneta esa Y por eso la V también del... Vega Grado de Vega Un sonido de la avión Bueno, esperamos que os haya gustado la visita Y bueno, muchas gracias por apoyar el canal Y... Y bueno, que os vaya muy bien Y nos vemos pronto Si te ha gustado el vídeo, dale a like Suscríbete para estar al tanto de las novedades del canal Y compártelo para que más gente pueda disfrutar de estos vídeos Tampoco te olvides de darle a la campanita para ser el primero en verlos Marcelo 으 Gracias por ver el video.